Soy Juan Camacho, soy de Moral de Calatrava, Ciudad Real, tengo 18 años. Llevo desde los 7-8 años montando en bici. Cuando me monto en la bici siento libertad y siento que hago lo que más me gusta. ¿Cuáles son tus aficiones, aparte del ciclismo? Los deportes en general, me gustan mucho los deportes. Entre temporadas sobre todo me gusta practicar varios deportes y luego también ir al cine. ¿Cuáles son tus aspiraciones como corredor? Pues seguir formándome, seguir aprendiendo y algún día llegar a ser profesional. ¿Y cómo te defines como ciclista? Pues rodador y potente.